Avance informativo de Meganoticias Torreón Realizarán 500 operaciones de cataratas totalmente gratuitas, los detalles ya lo sabe dos minutos antes de las 9 de la noche por Meganoticias ¿Qué opinan los laguneros del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Lo sabremos dos minutos antes de las 9 de la noche por Meganoticias Gracias por ver el video